Dos partidos memorables dieron este jueves a Arsenal y Chelsea a el pase a la final de la UEFA Europa League, coronando una semana de ensueño para el fútbol inglés. Los Gunners dejaron fuera al Valencia al derrotarlos a domicilio por 2-4, mientras que los de Stamford Bridge eliminaron al Eintracht alemán después de definir el partido a penales. Todo, un día después de que el brasileño Lucas Moura se convirtiera en héroe eterno del Tottenham al anotar pasado el minuto 95 el gol que le dio a los de Mauricio Pochettino el pase a la final de la Champions League. Los Spurs se medirán en la final a, por supuesto, otro equipo inglés, el Liverpool, que había eliminado el martes al todopoderoso OFC Barcelona en otra remontada épica. Y sobre todo, que las dos finales de las máximas competiciones internacionales europeas las van a disputar equipos ingleses. Es la primera vez que ocurre que los cuatro sean del mismo país. De hecho, las últimas cinco finales del mayor torneo europeo de club estuvo a protagonistas españoles, el Atlético de Madrid, Barcelona y el Real Madrid, que ganó las últimas tres ediciones. El Liverpool perdió la final de la temporada pasada con la escuadra madrileña y antes de ellos le tocó al United in car rodilla dos veces frente al Barcelona, 2011 y 2009. La última vez que dos equipos ingleses se enfrentaron en una final de la Champions League fue en 2008, cuando los Red Devils derrotaron al Chelsea a después de una definición en penales. Entre 2006 y 2009, las finales del torneo siempre contaron con un equipo inglés y, además, los representantes de esa nación siempre tuvieron participaciones notables. En aquel entonces, la Premier League inglesa era catalogado como el mejor campeonato del mundo, consideración que pasó a la Liga de España con el pasar del tiempo. Klopp ya sorprendió a Europa al llevar a su Liverpool a la final en la pasada temporada, superando a equipos como el Oporto, el Manchester City y la Roma. El entrenador alemán todavía no tiene una trayectoria muy larga como otros directores técnicos consagrados, pero sí logró colocar de vuelta al Liverpool en los primeros escalones del fútbol mundial y antes hizo lo propio con el Borussia Dortmund. El italiano Mauicio Sarri, en el Chelsea, y el español Unai Emery en el Arsenal han vivido una temporada de estreno más bien para el olvido. Aunque un título europeo bien puede servir para redimirlos. Sarri, constantemente criticado por el estilo de juego que impuso en el Chelsea, ha sido cuestionado por sus aficionados y hasta desafiado por sus jugadores. Y es que su autoridad se tambaleó después del encontronazo protagonizado por el español Alquepa, que llegó al equipo de Londres como el arquero más caro del mundo. En el quinto lugar de la Premier, fuera de los puestos que dan acceso a la Champions, el entrenador español ha reconocido que su mejor opción para jugar la máxima competición continental el próximo año es ganarse el boleto con el título de la Europa League.